tenemos una llamada donde estaban disparando hermanos se reportaron fue disparos de arma de fuego por acá por mirror park así que vamos a ver qué surge por allá va a quitar los códigos hermanos porque por aquí anda una persona tirando con arma de fuego pero aún no la tenemos identificada no sé ni quién me habló primero a 911 tengo que identificar amigos por aquí a una persona que ha llamado 911 más para atrás vato ya me lo pasé qué pasó ni yo supe qué pasó me va a hacer directo mañana también amigos si monco habrá mañana también hacemos directo papu todo perfecto todo cool ok ya vi a quien llamó amigos está por acá de aquí fue el que llamó ok qué rollo compañero está lloviendo bien fuerte carnal qué rollo compañero buenas buenas tardes noches cómo se encuentran amigos estoy llamando 911 amigo así es oficial escuché unos disparos de arma de fuego por aquí por mi casa ok aquí amigos hace cuánto tiempo más o menos ocurrió desde que hace cinco minutos amigos que escuchó los disparos de arma de fuego perfecto amigos que mantenga la calma digo le recomiendo por favor que se mantenga en su hogar no le abra a nadie déjenme hacer mi trabajo ok buena suerte oficial mantenga seguro perfecto amigos muchas gracias saludos copa ángel ramírez ángel jiménez edward chavarría luis galván héctor olivera para acá olivera perdón y copa carlos saludos miloria para acá saludos poco ojo ojo pero que no así bueno para que cada un levantón efe por no tiene la insignia aquí de a y c wey agencia investigación criminal e e a ver chamaco caballero e chamaco se atracan disparos 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 chaval 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 qué tal wey Compaperro, es tu oportunidad, güey Compaperro Compaperro, es tu oportunidad, chamaco Ven por ese, güey, compaperro Ven, compaperro, ven Muérdelo, compaperro Quítale el arma, güey, quítale el arma Muérdelo, güey A que solta el arma, desgraciado No le tiran al perro, güey Desgraciado Muérdelo, güey, muérdelo No le sirve el taser Muérdelo, muérdelo, muérdelo Me va a matar, compaperro A la Mouser, casi me mata, desgraciado Ahí está Joder, tu Mouser ¿Ah, si me matas, chamaco? Ay, no, se fue la llamada ¡No! ¡Gempa, perro! Este sincuentón no es pa' ti, carnal Y no pasó nada Estos gráficos están memelianes Belicosos Me crasheó, amigos Vale más, vamos a ver Se cerró la llamada ¿Ahora qué pedo? Me quise subir al carro, güey A ver, ¿puedo quitar a estos matos? No los puedo mover de esta forma, amigos Pero los puedo mover de la otra forma A ver A ver ¡Papallera, hágase pa' allá Porque me la rollo Pa' allá, va pa' allá, va pa' allá Ahí, ahí está Tranquila, tranquila Amigos Valió Mouser la llamada De hecho La neta Ahorita que me di el charger, amigos Me dieron ganas De andar patrillando con un charger Me dieron ganas, amigos De andar patrillando con un charger Déjame Recargar por acá el plugin De lo que viene siendo el mod ¿Dónde era, güey? Este de aquí, perfecto Y ponemos lo que viene siendo El charger belicoso Buenas noches, compa Irving ¿Qué pasó? ¿Y si quema aquí? Uh, yo, 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 yo Vamos a ver que quema, amigos Y si quema el belicoso Claro que quema Claro que quema el belicoso, amigo Vámonos Central Andamos, Patrick Perdón, güey Oye, este carro en teoría Tiene luces acá arriba Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no se pone? Este carro, amigos En teoría tiene luces acá arriba Montadas, pero No sé por qué no se ven, vato A ver, dame un momentito Salud, compa, arriba, es Juan Luis García, para acá Dímelo Ah, mira Las tengo que activar así Oh, amigo mío Bueno, no pasa nada Uy, me pasé el semáforo Perdón Bueno, chicos, compa Irving Eh, que se ve acá Saca la tóxica Va, va, va Que venga la tóxica, amigos La tóxica va a venir conmigo Compa pistola Y Femala de loco patrol ¿Dónde está? Femala de loco patrol Listo Vámonos, compañera Fuga Ya vean que traigo mi GoPro Acá, amigos En el casco La GoPro Vámonos Hola, vine ¿Quién está acá? ¿Para Dan? ¿Cómo andaba, hermano? No es el mensaje, voy Otra vez Eh, no, bata A ver qué me dijiste Miré que me dijiste algo Sobre una canción Que me has hecho No sé qué rollo ¡Hora! Señorita, le voy a pedir, por favor, que se retire de la zona ¿Le vale, Mouser? A ver Va A ver, se entrega al teleporto Demos un 10-88 Aquí en la esquina del Rancho Boulevard O sea, que es un 10-88 Pero me lo acabo de invitar Buenas noches, señorita Buenas noches A ver Eh, me permite, por favor Alguna identificación que tenga Señorita, es tan amable ¿Cuándo pone policía de tonalada? Eh, pedo ¿Cómo sí la puse? No Guéchala, guéchala En hecho, aquí la tengo, vato Se llama Riley Green Hice English Ya ves De que voy a ir a Estados Unidos Tengo que practicarlo A la vez de dónde aparecí, güey Mirá La de tonalada Nada más que la voy a cambiar Por la F-150 Que sí tiene barrote, hermano Porque esta no tiene barrotes Pero obviamente sí la vamos a hacer Obviamente, papi Oye, déjame mover, amigo Mi carno Es que cuando hacemos accidentes Como hace rato en la autopista, vato A ver, vamos a qué rollo ¡Súbenla! No se sube, amigo Se enoja la tóxica Cállala Ay, perdón, perdón A ver, señorita Disculpenme las molestias Pero vamos a tener que hacer una Una revisión, ¿ok? Compañera, por favor Revísela Para que no haya problema Lo siento, lo siento, lo siento Ahí quedó Yo te enseño ¿A qué? Ah, en inglés ¡Ojo, la bestia! Tenía una granada La morra, güey ¡Qué rollo! ¡Hombre, señorita! Usted viene bien preparada, eh Por si de repente Se ponen grave la situación Compañera, por favor Proceda a arrestarla Ahí está, hija Así que raro No manches, amigo La morra Tenía una granada, vato Velicoso Saludos, compa Julián Herrera Y a tus compas La de Veracruz, amigos Aún no la tengo No la he cambiado de mi mod Pero sí O sea, la tengo En archivo Pero no la tengo En instalada en el juego Así que Próximamente De nuevo la instalo Venga, señorita Venga, por acá Vamos a pasearla, amigos Vamos a pasearla un rato A esta morra Un saludo desde Canadá Compa Mario Saludos, compa Alexis También por acá Saluditos Hermano mío Vámonos Vamos a ver, amigos La morra Yo le dije que si quería irse Y no se fue Pues le tocó, güey Vámonos, compa Llan, vámonos Déjame ver si pueden Tintar un poquito más Los cristales, amigos Resulta que es de noche Para que no se ve nada Hola, tantito Un montón Stuck Sí, mera Ahora, espérate ¿Y ese carro Lo dejaron abandonado? Vamos acá Yo no juzgo ¿Y en dónde Tenía la granada? Jorge la escondió En el bra, güey Ahí es donde Lo esconden todo Vamos para Entra de la ciudad, amigo Vamos para Para acá Para Para el centro A ver No, ¿sabes qué? Espérate Aquí andamos en el barrio Peligroso, vato Acá pongo código Andamos por acá, amigos Por los barrios peligrosos ¿Qué es aquí adelante? Aquí comenzamos Con los barrios peligrosos, vato Aquí vamos a andar Patriciando A ver qué rollo Que hay A ver qué se ve ¿A qué se duerme uno aquí? No, yo me duermo Ahorita bien noche Super noche Mucha gente por aquí, amigos Déjame poner por acá Lo que viene siendo Esto no era A poco aquí ¿Dónde la llevas? Nada más la ando paseando, amigos La voy a llevar a la comisaría Pero la voy a andar paseando Por aquí Está la luz de arriba Oye, amigos Escucho morras por acá, eh Escucho las morrillas Ya prendieron Ya le dieron el pitazo Oh, pues eso es súper mal ¡Mirala! ¡Mirala! ¿Cómo van corriendo, hijas de su tierra? ¡Corran! 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 Porque ya llegué Ojo, que se le valió malos, amigos ¿Le valió malos? ¿Será ese ahí enfrente? Ah, ¿me vas a hacer pasar? Ok Ahí está, le comunico, por favor Ya es muy noche, señorita Márchase a dormir Si regreso por acá Y la veo de nuevo Algo, manta Nada, nada No dieron nada Hola, hola, hola Mi culpa, mi culpa Ya sé que es tu culpa Mira, por acá hay una cavitada Y la corren, amigos Hace una coca de la fuerza de Tamaulipas Porfa Fuerza Tama... Fuerza Tamaulipas Fuerza Tama... Ojo, mi culpa Ah, caray Fuerza Tamaulipas No sabía que había uno que se llamara Fuerza Tamaulipas Nada más de Tamaulipas Compañera, ¿apoyo o qué rollo? Ah, no, ya le metió la multa Vámonos, pues Ya le hizo la multa, amigos Vámonos de aquí, pues Ojo, mi culpa me quiere rebasar ¿O qué rollo? Mi compañera Anda bien arremangada Tiri, tiri, tiri Déjame quitar Ahora sí, de nuevo Esto que vienen siendo las luces Ahí está ¡Escentral! Tira una llamada, por favor Estamos de la noche Tira alguna llamadita Vericosa ¿Cómo se llama el juego? GTA V, compañero Grand Theft Auto V O GTA V Así llama, hermano Esta llamada no me agrada mucho, la verdad Esta se me... ¡Oh, no! ¡Qué pedo! ¡Me he dado cuenta de este camión, güey! A ver, central Cambia todo esto Central, tengo por acá Un camión blindado Estamos en Innocent Boulevard Y el Burro Kids ¡Eh, compañero, bueno, final! ¡Ese, güey! ¿Qué caray, no? Me encuentro por acá De repente un camión blindado En la noche No lo había notado O lo veo este, güey Se llevó el... ¡Ay, sí es cierto, güey! Vengo con la morra, ratón ¡Modo, amor! Te va a tocar persecución Van a ir morro chidos A la playa Va a ir el Miguelita ¡Je, je, je, je! El morro chido De todos ¡Buenas, Eli! ¡Buenas, buenas! Los decido Juárez Compa Jorge Salud, hermano Central Vengo Persecución Por favor Id al local Aérea Si puedes Prenda por aquí Por la zona Ok, amigos Cuidado con mi pana Anda para acá Delicoso ¡Ojo, ojo! ¿Dejas pasar? Hijo de tu madre O sea, déjame pasar O pásale tú Gracias Ahí viene el chopper Ahí viene el chopper También de la guardia nacional Compaltan, compaltan Caballero Es la guardia nacional Detenga el camión Por favor Detenga inmediatamente El camión, señor Detenga el vehículo No queremos abrir fuego, amigo Pero veremos Si nos detiene ¡Ora, güey! Este güey, menda Me quiere llevar A parte del lado, eh Se me hace ¿Ah, cierto? No he puesto la cámara, ¿va? Se me olvidaba Ya me acostumbré A andar sin cámara Tengo 24 años Compa, Mario El carrillo Y el camonzote Ya sé, güey Pero no le quiero Obviamente no le puedo hacer Maniobra pit Porque, pues, está Muy grande el camión La más bien blindada, güey El equipo Y las camionetas Se tegan Tira las camionetas Por favor Las belicosas La de la gente armada Ya está amaneciendo Amigo Está amaneciendo Este güey no más Anda aquí Dando vueltas Desgraciado Ojalá sí Pasado de burger Ah, no manches No tengo mis armas Que yo quería, güey Debo ver si le puedo tirar En automáticos, hermanos Oh, güey No puedo apuntar Muy abajo Mañana Simón Copa, Pedro No des el tanto spam Pero, Simón Una granada Oh, vato Que vamos a agarrarlo Si me colmo la paciencia Igual sí Miraste, desgraciado Oye, pero Pido apoyo Apoyo, amigo Si ni llega nadie Ok, ¿va a bajar o qué? Bájate, compa Bájate, compa Bájate, compa Bájate, chamaco ¡Al suelo! Ahora, güey ¡Al suelo, dije! ¡Vámonos! ¡Al suelo, güey! Alas, se desmayó No aguanto A ver, compa Así ya tengo que empezar más chidas Párate, güey Párate No te hagas el muertito, desgraciado Ok, amigos Déjeme revisar por acá Que tenían en el camión Que ya va a que venía transportando ¡Hala, güey! Pero un cincuentón ahí En medio de la... De esta, güey Tiene un bon y... No sé Una bolsa como de tipo Cosas ilegales, amigos Posiblemente Contrabando Así de que Ha arrestado, mi compa Déjame llamar, amigos De una vez Para que vengan por la morra Que arresté yo Que se la lleven junta Con este güey Y llamamos a un camión Para que venga por Este camión blindado También Vámonos Ahí quedó Busca en Google De la fuerza de Tamaulipas Tipo policía estatal Pero Tienen Sandcats Ah ¿No se llaman Gopes? Pregunta seria Se llaman los Gopes, ¿no? De hecho Yo aquí tengo un Sandcat O sea No es un Sandcat Es un Black Mamba Y es de los de Tamaulipas ¿Es de Tamaulipas? Como que sí Creo que sí era de Tamaulipas A ver si lo tengo Por aquí a la mano Black Mamba ¿Dónde estás? Hija de tú Qué horror Ojo Gracioso El desgraciado, amigos Me viene insultando todavía El puerco ¿Dónde estás? Yo no tenía instalado, hermano Que tengo un buen De carros, vato El camión de El que está Como que el camión De la grúa, amigos No lo puede, güey Y, amigos Me viene que no tengo Black Mamba ya Tacoma Eh No, güey Ya no lo tengo, creo Total Sheddy Brut Quién sabe, hermano Yo sí lo tenía Ah, no, a ver Pero aquí puede estar Raptor Ah, no, no No está Y no, no, no Tengo, no, no Creo que no, no No lo tengo Es azul Simón Entonces sí va a ser El que yo digo, hermano Sí va a ser El que yo digo Vaps Opa, ¿qué? ¿No lo puedes o qué? ¿Qué? Esto, güey, amigos No lo puede Acá en Colombia Usan el Zancat Los de la Ejército Y la policía Ah, sí, mire, de hecho Perdón Sí, mire que Colombia compró Zancat De acá De México Qué chido, qué chido De hecho, amigos Me hace falta hacer La camión de Colombia Que ya la tengo aquí Bueno, la tengo en una Durango Pero No le he hecho su videíto Qué bueno que me acuerdan De lo de Colombia A ver, se trae el probador Llamadita por acá Tenemos un robo Ahora, güey No, no, no Tenemos por acá, amigos Un robo de vehículo Eh, ¿dónde está esto? Y está por atrás, güey No, que aquí tenemos esto Para regresarnos Policía acá Y nos arremangamos Por allá, hermano Fuga Voy a meter el radar De placas de patrulla No tengo el mod Para el radar, hermano Lo quería instalar Pero la verdad Eh No quería No quería ver Si después era Incompatible Con los mods que tengo Porque Por lo que sé Como todo el rato Está prendido el radar A lo mejor me puede De por sí Que se me crashe Eh Me puede causar Que me cause más crasheitos ¿Qué anda, Ricardo? Apenas vas llegando De glacial Te pasas de rejeción, Ricardo ¿Cómo andas? A todos lados, Mari Cuéntate mucho Buenas noches Descansa Hola, cuéntate de Mari No supe quién era Eh, ¿cómo que se me está apelando, bato? ¡No! Vale, no, Mouser Me la estampé a este güey Pedro, Simón Mañana le damos con la tonelada No hagas tanta espada Ya te había dicho Que Simón, que yes No hagas tanta espada, chamaco El hijo de... Lucas, andas aquí, güey Lucas Farías Andas acá, desgraciado Tienen las cocas de la... No, la de Ciudad de México Es esa, ¿no? La SSC De la de Ciudad de México, ¿no? ¡Hora! ¿Qué? Está bulliando mi juego, amigo Está bulliando mi juego ¿Qué pedo, compañero? No, ma, ¿qué? ¿Por qué tantos coches De acá de la Federal? Y, amigo, mi juego Se está muriendo, güey Se spamearon un montón De vehículos Y se está buggeando Bien bonito todo ¡Hora, güey! Mira cómo ya vienen Los NPCs, güey ¿Mi compañera? Ah, pues mi compañera Se fue por el vato Ok Ahora, ¿dónde está compañera? ¡Comera, comera! Perdón, perdón, perdón Ah, caray Lo están persiguiendo Porque le quieren pegar ¿Dónde vas, chamaco? Quieto Quieto, brother Al suelo Ojo Lo que hacía cuando está en el suelo Salud, compa Jesús Jesús, ¿qué? Jesús Elías, hermano Un saludo para ti Se cuajó guardados Los de Veracruz Ahorita no los tengo, Claudio No los tengo en mi juego instalados Las unidades de Veracruz De las de, hermano O sea, sí las Sí las he hecho Y, de hecho, las tengo en los archivos Pero Ahorita, actualmente Mi juego no las tengo instaladas, hermano Ay, perdón, compañero Lo siento, lo siento, lo siento Ay, qué da, amigos Y, de hecho, las de veracruz Y, de hecho, las de veracruz Un saludo para ti